Llega el gol de Ibrahimovic Realmente las caras son idénticas a las reales 1-0 gol de Ibrahimovic Xochikovic Lo dejó cojo Cambio al parecer Subtitulado Entra Rafa Márquez Vamos a Otra de las características Nuevas que tendrá este FIFA 2010 Es que los tramposos No existirán más En el juego online Resulta que en el 2009 De casualidad a los de G Sports Se les pasó El poder jugar partidos rankeados Con tácticas predefinidas Había gente que jugaba De formación Ocho o nueve defensas Y un delantero Y ganaba Metió un gol y se tiraban todos atrás Todo el partido Realmente Una mariconada de los que hacían algunos Y toda la gente estuvo muy molesta Con EA Respecto a eso Ahora ya podrás jugar los partidos rankeados Pero no podrás Cargar tus tácticas Tu formación predefinida Era algo Muy polémico Y bueno Esto felizmente No va a seguir más No va a seguir más Felicito a la gente de BARTO porque anda ganando Las mejores jugadas A Nelka Que increíble el movimiento de los jugadores este año Me encanta Puyol Está también Realmente lo han hecho Idéntico Con su look de Tarzan Ahí vemos el gol De Ibrahimovic Que no me convence en el Barça Porque este FIFA O como todos Te pide mucha velocidad en los jugadores Y Ibrahimovic Digamos que no va a ser muy rápido Pero Puede estar Puede ser un delantero importante Ya que tiene regates En los regates A la hora de hacer los regates Hay forcejeos Esto es una nueva Ahí vemos como forcejea Ibrahimovic Para anotar el gol Hay jaloneos Forcejeos Con los jugadores Y esa ventaja puede ser Del jugador grande Que puede ganar por fuerza En este nuevo FIFA 10 Cortamos Bueno Seguimos Con el partido Entre Barcelona y Chelsea En la demo Este menú Creo que es Sí Es idéntico Al del 2009 Así que Siguiente Empieza el segundo tiempo Barcelona está ganando 1 a 0 Les sigo contando Más innovaciones En cuanto a los tramposos Así que Había muchos tramposos Que habían sido denunciados Y venidos Por ejemplo De la FIFA Interactive World Cup En el cual Este año Voy a participar Con fuerza Si es que El level Me lo permite Resulta que Cuando juegues Repetidamente Contra el mismo rival No te van a dar Los mismos puntos Que te Darían Si es que Lo enfrentases Por primera vez Es decir Le ganas a Scorer Dos veces No va a ser Lo mismo El mismo puntaje Que te dan A la primera vez Que a la segunda vez Otra innovación Es que Ya no vas a poder Hacer goles De medio campo Como harta gente Hacía Incluso a mi Creo que me ligó Alguna vez Un gol De medio campo Ya no los vas a poder Hacer En este FIFA 10 Lamentablemente A algunos les gusta Hacerlo Pero Les liga de casualidad Pero hay gente Que los usa Y los usa Y los usa Y sinceramente Aburren Porque son considerados Como bugs Y te aprovechas De ese error De juego Para estar anotando Mientras que un amigo Se conecta Al Playstation Una variedad Y hay substitutes En Balak Entra Balak Bueno como les contaba El arquero también Ahora tiene nuevos movimientos Veamos por ejemplo aquí Que bien Una reacción buena De Peter Sech El arquero del Chelsea Que juega con su casco Como en la vida real A ver que más Hay En innovaciones Tenemos Lo que estábamos diciendo Puedes ganar El balón de oro Creando tu propio jugador virtual Realmente Algo increíble Así que El correr virtual Pronto Estará En las canchas Del FIFA Online A ver A ver A ver A ver Oh Pesáis Señores Vamos a tomar Nueva Substitucion Luciano Housebellity Por supuesto Este año Volveremos con la selección virtual De FIFA 2010 Peruana Esperemos que Esperemos que Todo el mundo pueda unirse O tener su oportunidad Desde luego Desde ya A mejor dicho Buscamos defensas Porque el año pasado Estuvimos muy críticos En defensas Entra Good Johnson Y sale Henry Cambio en Barcelona Bueno Bueno como les contaba La selección de FIFA Del 2009 En cuanto a Playstation 3 Fue un experimento Y este año Esperamos Contar con gente Un poco más comprometida Con nosotros Nos podrán buscar En el foro De FIFA Perú Que es nuestra comunidad Y están todos invitados Desde ya Igual a visitar Mi página web Ahí vemos a Tarzan Cullori Y a toda la gente del Barça Festejando El triunfo Que han conseguido El mejor jugador del partido Yuray Mouric Díganme si no es Yuray Mouric Díganme si no es Yuray Las estadísticas de siempre Los goles Los tiros Los tiros al gol La posición Donde el Barça Estuvo siempre Adelante Con el 54% Las barrigas Bueno Me voy despidiendo Entonces Este fue Scorer Presentándoles El demo Del FIFA 2010 En Playstation 3 En computadora No se las enseño Porque realmente Es lo mismo Del 2009 Y la jugabilidad No es tan buena Mejora un poco Pero no es tan buena De hecho Que todo el mundo Prefiere el FIFA 2010 De Playstation 3 Que seguirá siendo El mejor juego De fútbol En consolas En Lima Hasta un próximo video Donde les contaré Más cositas De este FIFA 2010 Seguro que ya en la versión Full O pasándole algún partido De la selección En fin Ya saben No se olviden visitar Mi página web www.scorer.p Y la página web De la comunidad Peruana de FIFA Que es www.fifaperu.org Se despide Scorer Hasta una nueva oportunidad Adiós Adiós Adiós